El Ministerio de la Familia, en conjunto con la Directiva del Adulto Mayor del Club de Ancianos, Joaquín y Ana, se reunió con más de 100 miembros de este bonito lugar para compartir con ellos recomendaciones necesarias ante la pandemia mundial. Bueno, los adultos mayores están muy contentos, están tomándolo de manera, este, lo aceptan muy bien, están de acuerdo, están muy motivados, también saben las medidas que deben de tener para prevenir cualquier situación, porque eso es lo importante, ¿verdad?, de que ellos también, de algún modo, se sientan acompañados por parte de nosotros como gobierno. Al mismo tiempo, el Ministerio de la Familia coordinó esta actividad con el Ministerio de la Salud, para que estos escucharan una charla sobre cada una de las medidas de seguridad. Y nosotros, pues, ya estábamos orientados también. Todas las medidas que las tengo, que manda el presidente, porque se laven las manos y todo, que no me pase nada, y le doy gracias al Señor. Y ha sido de mucho interés para nosotros y para transmitirle a nuestras amistades, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Este club, junto a la unidad del adulto mayor y el Ministerio de la Familia, vienen trabajando articulados para realizar otras actividades. Le llevamos charlas, estamos programando escuelas en valores, consejería y atención psicosocial, si el caso lo amerita, cuando, por ejemplo, nos ponen en conocimiento de que algún adulto mayor está recibiendo alguna situación de maltrato.